Feligreses de la Iglesia Católica celebraron este miércoles 23 el tercer aniversario de la beatificación de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, con la humilidad presidida por el arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Escobar Alas y el Cardenal Gregorio Rosa Chávez. Es de desear que la persona de Monseñor Romero sea muy conocida y muy amada y ostente el lugar que le corresponde como el más grande de los hijos de este país en toda su historia. Los fieles católicos se mostraron agradecidos por la futura canonización de Monseñor Romero, cuya ceremonia será el 14 de octubre en la Basílica de San Pedro en Roma. Además, el sacerdote salvadoreño será canonizado también junto al Papa Pablo VI. Durante la humilidad, el Cardenal Rosa Chávez mencionó que Romero pasaría de ser San Romero de las Américas a San Romero de la Iglesia. del mundo. También habló sobre la posibilidad de realizar la canonización en El Salvador. Quiero insistir en eso, que al Papa le encanta la idea, ¿verdad? La carta nuestra hablaba de esa posibilidad, si no podía ser aquí la canonización. En Roma le encanta la idea. Falta ver que ver a las partes prácticas y logísticas. Vamos a empujar nosotros para que sea posible que el Papa esté aquí. Pero supone que el país también se prepare. Esa parte toca porque ahí viene ahora el Papa. Informado para laprensagráfica.com, Leonardo Esquivel.